Dios mío, Dios mío, estoy contento, estoy feliz, que tarde más preciosa, Dios mío, tengo la gente en agravía porque me están pidiendo el tema nuevo de Melimen, la llave de mi corazón encendido, Dios mío, eso está acabando, de verdad que me estoy gozando, voy por la calle ahora, voy por la calle, ya le encontré, mami, una pregunta, tú me vas a llamar, no me vas a llamar, tú sabes que tengo la grasa, tengo la salsa, tengo el aceite, soy duro, Dios mío, cuánto poder en un solo hombre, ay, 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 si, 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 mi alegría, dime papi que estoy feliz de la vida, pome el tema nuevo de Dolfrido que está durísimo, papi el tema nuevo de Dolfrido que no lo tengo aquí porque te tengo la fiera callada de Mari Manuel, no, 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 pome, pome el amor de ella, de Rubi Pérez, no papi, 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 eso me está rayendo de camino, te tengo que ir a la chica de la escuela de Mari Manuel, no, 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 alegría, pome, 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 yeah, te olvidé de Mari Manuel, hey, alegría, pues tú más tienes alto con Mari Manuel, qué vaina es, papi, es que lo tengo aquí, me trajo un puño, eh, ja, 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 ja.